Ante el incremento de aproximadamente 11% en los impuestos aprobado en Cabildo el jueves de la semana pasada y la débil situación económica de los hogares, el arzobispo de Durango, José Antonio Fernández Hurtado, señaló que antes de tomar este tipo de decisiones debe realizarse antes un análisis para conocer el estado actual de las finanzas de los ciudadanos. Yo creo que sí es un tema complicado, ¿verdad? Los que están gobernando pues deben también hacer un análisis de cuál es la situación, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que es como nos dicen el gobierno, ya varios años hay que apretarse el cinturón, ¿verdad? Pero que sea algo también parejo, ¿verdad? Entonces esto también debería caer en el gobierno. Claro, en todo, ¿verdad? Porque todos debemos ser corresponsables, ¿verdad? A nadie le gusta que suban los impuestos, pero también hay que hacer estudios si es necesario para poder también salir adelante, ¿verdad? Pero todo que sea pues dentro de un marco comprensible, ¿verdad? Porque sabemos la necesidad de mucha gente que está teniendo ahorita la crisis económica y se anuncia más todavía para el 2017. Esto indica que pues tenemos que ser todavía más solidarios entre nosotros para saber apoyarnos, sobre todo a los que menos tienen. Bueno, yo creo que nosotros no podemos dar opiniones a la ligera, sino simplemente siempre lo que hay que buscar es la verdad. Y bueno, pues ojalá que no sean pues nada más cosas, como se dice así en el largot popular, archivos expiatorios, sino que realmente la iglesia siempre promueve la justicia. Reportó Erika Uribe.